La madrugada de este viernes se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del joven de 23 años, Jesús David Gutiérrez, quien fue baleado la noche del miércoles cuando se encontraba en una cancha del barrio Las Flores del municipio de San Diego. Bueno, primero expresarle a toda la comunidad y las personas que nos apoyaron durante la gravedad de mi hijo, expresarle mis agradecimientos por habernos acompañado, habernos apoyado en este momento difícil. No, pues confirmar que efectivamente mi hijo falleció a eso de las 5 de la mañana. Bueno, no nos han dado la hora precisa, pero pienso que fue en las horas de la madrugada. Y no, muy triste como familia, no es fácil la pérdida de un hijo. Confundido porque no sabemos las causas por las que matan a mi hijo. No era un delincuente, era una persona, incluso estudiante. Buen hijo, buen amigo, buen vecino. La comunidad del pueblo lo quería mucho. Él me decía, papi, la gente en San Diego me quiere, todo el mundo me quiere, hasta los niños. Y realmente para nosotros es triste, doloroso, porque lo consideramos un buen hijo. A pesar de los errores que pudiera tener, lo consideramos un buen hijo y siempre deseamos apoyarlo en todo. Siempre le recalcamos eso, que no se reuniera de pronto con personas, que él no sabía si Dios no lo quiere iba a llegar a alguien a hacerle daño, a alguno de sus amigos. Y de pronto terminar él sufriendo pérdidas. Siempre tuvimos ese consejo para él, porque tenía muchas amistades, muchas amistades. Eran jóvenes joviales, se reunían, chanzaban, andaban de un lado para otro. Y siempre le aconsejábamos que supiera escoger muy bien sus amistades, para que no tuviera problemas en la vida. Señor Osmel, ¿él hacía parte de alguna iglesia? ¿Estaba entregado a alguna iglesia? No, ahorita no. Él no estaba asistiendo a ninguna iglesia ahorita. Sí hizo parte de nuestra comunidad cristiana, pero ahorita estaba retirado. Bueno, a las autoridades pedirles que ojalá investiguen los hechos, que el homicidio o el asesinato de mi hijo no quede impune, sino que se pueda llegar hasta la profundidad de la persona y conocer nosotros los motivos. Los motivos porque realmente tenemos un vacío, ya que no consideramos que era una persona que debía morir como murió, porque no lo consideramos un delincuente, ni que tuviera problemas con la justicia. Señor Osmel, para finalizar, en el momento del hecho, ¿su hijo usa una prótesis desde qué edad? ¿Y cree usted que de pronto, debido a que ésta no pudo salir corriendo, como también lo hicieron sus amigos, para que no fueran lesionados? Sí, mi hijo, él a la edad de 16 años sufrió un accidente de tránsito y lamentablemente perdió su pierna, su pierna izquierda. Eso pues era lo que lo llevaba a reunirse con sus amigos, siempre manifestó un vacío interno por la pérdida de su pierna. Y aunque lo aconsejábamos mucho, él decía, papi, pero ellos son mis amigos, ellos me apoyan, ellos me cuidan. Se sentía como muy a gusto con sus amigos y por eso pues siempre compartía con ellos, porque él dice que eran las personas que más afecto le brindaban en su momento. Bueno, sí, a edad de 16 años perdió su pierna. Algunas personas han manifestado que él es la persona que hieren más, que más impactos de bala recibe debido a que no pudo salir corriendo. Si no estoy mal, estaban en una grada, entonces por lo que él no puede salir corriendo como también lo hicieron sus amigos. ¿Cree usted en esta versión? Sí, eso pues es lo que comentamos, no estuvimos en el lugar de los hechos. Se comentó que él estaba en las gradas y que cuando se dio lo de los disparos, no se sabe si de pronto le dispararon cuando estaba en la grada o trató de bajarse. Y por ser discapacitado no pudo correr como sus otros compañeros y por eso fue la persona que sufrió las consecuencias más graves. Por no poder defenderse, al ser discapacitado y no poder correr, pues fue presa fácil de los autores del homicidio para descargar toda su rabia contra ellos o todo el propósito que tenían contra él y cegarle la vida, lamentablemente. Señor Hombre, ¿qué sabe usted de la otra persona herida de Michael? Bueno, hasta donde sepa, pues Michael, escuché que estaba bien, según las heridas fueron por arma traumática y no sufrió graves daños. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción, pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648, síguenos en nuestras redes sociales.